¡Aleluya! Vengo delante de ti con una necesidad Porque por ahí me dijeron de tu gran bondad Tengo un corazón rebelde Tengo un corazón de celos Y hoy te confieso Señor Que si no quiero ¡Aleluya! Dame un corazón de niño Dame un corazón de un niño Dame un corazón que llore por su prójimo Dame un corazón del niño Dame un corazón del niño Dame un corazón que llore por su prójimo ¡Aleluya! 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 Vengo delante de ti con una necesidad Porque por ahí me dijeron de tu gran bondad Tengo un corazón rebelde Tengo un corazón rebelde Tengo un corazón de celos Y hoy te confieso Señor Que si no lo quiero ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dame un corazón de niño ¡Aleluya! Dame un corazón que llore por su prójimo ¡Aleluya! Dame un corazón que llore por su prójimo ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dame un corazón que llore por su prójimo ¡Aleluya! Eso que sea para que siga eso espiritual ¡Aleluya! Dios no dijera que voy yo Si yo voy a ir a México Voy a recordar todas las iglesias aquí de Nueva York ¡Wow! ¡Amén! Me han apreciado bien los hermanos Humildemente ¡Amén! Aquí en Norteamérica es otro que es la costumbre Pero en mi país es diferente Pero somos hermanos Y los quiero mucho Y Dios los bendiga ¡Amén! ¡Aleluya!